¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar a un jugador que tiene mucho hype con esta promoción de Festival of Football. No solamente porque tiene un precio accesible, tomando en cuenta lo más importante de este Acuña, que son los stats. No solamente es un jugador que tiene stats brutales, casi casi es del gang de Goretzka de 90 o más, sino que también tiene una buena posibilidad de recibir mínimo una mejora de más dos. Que nos ofrece este Marcos Acuña, un perfil box-to-box puro con work rates elevado y elevado. 1.72 de estatura, 4 estrellas de filigranas que se agradecen bastante, 3 estrellas de pierna débil que a mí en lo personal no me preocupan tanto en un box-to-box. Y estadísticamente esta Acuña es brutal, 93 de aceleración, perdón, 91 de velocidad de sprint, un excelente posicionamiento ofensivo y una muy buena, bueno, más bien casi perfecta potencia de tiro. Excelente distribución con 91 de pase corto, 88 de pase largo y 92 de visión. Movilidad y drible que a pesar de tener un tipo de cuerpo stocking me parece, promete para estar muy bien, la verdad. Triple 97 en control de balón, regates y compostura, 93 en reacciones, 99 de agilidad y 92 de balance. Parece defensiva y físicamente este Acuña, brutal, 90 de intercepciones, 95 de entradas y 99 de percepción defensiva. Y lo mismo se puede decir del apartado físico de este Acuña, 99 de estamina, 99 de fuerza junto a 95 de agresividad que se tiene que sentir muy, muy bien con este Marcos Acuña. Y por último, en cuanto a los rasgos, tenemos con estilo pase largo, tiro con pie exterior y regateador técnico. Pero bueno, sin nada más que decir, gente, vamos a ver si este Marcos Acuña, Path to Glory de 94, puede ser uno de los mejores mediocampistas de la Liga Santander. Y si puede llegar a dar la sorpresa para ser un mediocampista que llegue a recomendar para competitivo a niveles altos. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Marcos Acuña, Festival de fútbol de 94? Un jugador que antes de probarlo yo tenía mis dudas, la verdad. Yo vi la review de Frafilter, que fue creo que el primero de los reviewers conocidos de YouTube en sacar la review de esta Acuña. Y Frafilter tuvo cosas muy buenas que decir de este Marcos Acuña. Yo no tengo ningún antecedente con este jugador. No probé la versión Showdown en su momento porque yo estaba muy a gusto con Fernan Mendy. Y se me hacía un poco caro tomando en cuenta lo que costaba Mendy de oro. Entonces, es la primera carta de Acuña que yo pruebo. También mucha gente en Twitter, en Twitch, preguntaba por este Marcos Acuña. Ahí este Junior, que tenía ganas de probar a Acuña porque se le hacía muy bueno, que es de Essentials Gaming, que es Pro Player. Hay antecedentes, hay con Boras Legend. Y pues bueno, me da curiosidad, pero no tenía expectativas muy altas porque no había probado al jugador. Y la verdad, yo les puedo decir que de los jugadores, Festival o Fútbol que he probado hasta ahora, es la mayor sorpresa. Ya probé a Marcos Llorente. El hecho de decir que es mayor sorpresa que Marcos Llorente, no significa que sea mejor que Llorente necesariamente. Esto es algo un poco obvio. Llorente tiene, pues bueno, stats brutales y un rendimiento que les puedo decir que está de acuerdo a esos stats. Pero uno ya espera este rendimiento a alguien como Llorente, es un jugador que vale un millón de monedas, es un jugador que tiene face stats arriba del 90 en toda la carta. No se imagina que va a ser muy bueno. En el caso de esta Acuña, yo sé que tiene stats brutales, pero yo tenía ciertas dudas y la verdad, dudas en el sentido de que es un jugador con tipo de cuerpo stocky y que no había probado. Y la verdad es que va muy bien, muy muy bien como box to box. Es un jugador número uno que es muy rápido, les voy a decir lo que destaco de esta Acuña. Número uno es muy muy rápido gente, con el estilo de química de ancla, no hay ningún problema con el ritmo. De verdad es brutal como box to box, alcanzas a recuperar posición, aunque empujes mucho arriba, si te ataca tu rival en una contra, recuperas muy rápido con esta Acuña. Como por ejemplo, con un Redanto Sánchez, que son jugadores que te permiten recuperar terreno muy rápido. Es algo que me gustó mucho de Acuña y algo que no pensé que estaría diciendo en estos momentos, porque tiene un tipo de cuerpo stocky, si no me equivoco. La movilidad y el drible de este Acuña son muy buenos. No pareciera que tuviera un tipo de cuerpo stocky. La verdad es que es muy muy buena la movilidad y el drible de este Marcos Acuña. Para nada es lento, para nada es genérico, para nada es tosco, para nada. Es muy muy bueno en cuanto a la movilidad. Y lo otro que me gusta de este Acuña, que este si me lo esperaba por el tipo de cuerpo stocky, es en lo físico. Es un jugador súper agresivo, de verdad muy muy agresivo. Ese tipo de cuerpo stocky te permite ganar ciertos duelos físicos. Es un jugador que físicamente se defiende muy bien. Tienes 99 de stamina con work rates alto, alto. Ideales para un MC. Y en lo demás, hablando del tiro, hablando de lo defensivo y hablando de la distribución, ni siquiera es que tenga un problema con ninguno de estos tres apartados. Es muy bueno defensivamente este Acuña como box to box. La posición inicial donde lo recomiendo es box to box. ¿Se puede usar de MSD? Sí, sí se puede usar. Solamente que yo creo que es preferente, o preferible, perdón, utilizarlo de un mediocampista de un MC box to box. La distribución es brutal. No le pongo, bueno, no le voy a poner un 10, se los digo una vez. ¿Por qué tienes ahí las tres estrellas de pierna débil? Yo tuve problemas con las tres estrellas, no. Pero sí es un añadido que hubiera estado bien, que se lo hubieran puesto a este Acuña un doble 4 estrellas, hubiera estado muy bien. Porque la distribución sería súper, súper buena. De igual manera, créanme que para un box to box es más que suficiente. Y hablando del tiro, yo metí dos goles con este Acuña. No significa que tenga un tiro brutal, letal. Pero, partiendo de posiciones de atrás, cuando tú estás con el delantero, con el MSO, y el MC viene de atrás, yo creo que vas a poder meter muchos goles cruzados con este Acuña. Aunque la definición no sea la mejor. Lo dije ya al principio de esta parte. Lo vuelvo a decir unas cuantas veces más de aquí a que termine el video. La mejor sorpresa. Bueno, la mayor sorpresa de este evento de Festival of Football es este Acuña de lo que he probado hasta ahora. Y bueno, gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Marcos Acuña? Festival of Football de 94. Ya lo dije dos veces en la parte de los clips. Lo voy a decir unas veces más, perdón, en esta parte del final del video. Es la mayor sorpresa que me llevo con los jugadores de Festival of Football que he probado. Porque yo no tenía muchas expectativas con este Acuña. Yo pensé que iba a tener algunos problemas marcados, especialmente por el tipo cuerpo. Pensé que en algunas cosas podría sentirse un poco genérico. Y la verdad es que todo lo contrario. Está muy, muy bien este Acuña. Los que están en el stream que lo probé saben lo bien que estuvo durante los 4 o 5 partidos que lo probé. En todos los partidos lo hizo muy bien. Apareció en... Es un box to box por excelencia. Alto, alto. Se mueve mucho en la cancha. Ataca con mucha agresividad. Defiende con agresividad. Cubre estrenero rápido. Tiene todas las características que un box to box necesita tener. Y se me hace un jugador de cierta manera muy similar a un Renato Sánchez Fútverde. En este momento yo le pongo un rendimiento de 94. En la categoría más alta de FIFA 21. Creadme que es súper utilizable en competitivo. Hice referencia hace rato a Junior que es mi compañero de Essentials. Que él es pro player, yo no. En un stream suyo, Junior quería meter a Acuña. Yo le dije, no lo metas. Vete por un Dejonjo. Vete por un Kimi. La verdad es que si ahorita estuviera de nuevo en el stream de Junior, le diría, ¿sabes qué? Vete con este Acuña. Es muy bueno, de verdad. Es muy, muy bueno. En este momento me parece mejor que Renato. Por ciertos detalles. Hay las tres estrellas de pierna débil que Renato tiene en la 5. Puede que esté... Es que está muy cerca. Está muy, muy cerca. Y de hecho, si recibe una mejora de más dos, yo creo que tiene los argumentos suficientes para ser incluso mejor que un Renato Sánchez Fútverde. Y ustedes saben, en el pedestal en el que tengo a Renato Sánchez, estoy hablando muy bien de este Acuña y es un jugador que la verdad me gustó mucho. Ahora, hablando del calidad-precio, diciendo cosas tan buenas como las que estoy diciendo de este Acuña, 500 mil monedas no se me hace tanto. No se me hace tanto por este jugador porque tiene buenas posibilidades de subir. La verdad es que a mí me gustó muchísimo como un box. Es un box-to-box por excelencia, es lo que dije al principio, ¿no? Tiene todo lo que uno necesita en un box-to-box. Lástima que no tenemos el doble cuatro estrellas que hubiera sido un muy buen añadido. Pero yo no noté las tres estrellas de pierna débil como un MC por izquierda. La verdad es que no creo que ustedes lo vayan a notar mucho. Hablando de los apartados individuales de este Marcos Acuña, lo que dije en la parte de los clips. Lo que más me gusta de este jugador, el ritmo. Sorprendentemente el drible porque pensé que iba a ser ahí medio tosquito por el tipo de cuerpo. Y el físico es lo que más me gustó de este Acuña. Es de esperarse un MC box-to-box de estas características. Uno piensa que va a ser un MC que va a cubrir el tren rápido, que va a ser muy agresivo, que va a ser muy físico y que se va a mover muy rico. Y es el caso de este Marcos Acuña. No hay ningún problema con estos tres apartados de este jugador. Y los otros tres apartados que es el tiro, el pase, el tiro, el pase y la defensa, nueves. Muy sólidos, muy muy sólidos. Defensivamente, especialmente, es un 9 muy sólido. La verdad es que tienes buenas animaciones defensivas, tienes animaciones agresivas. No vas a tener ningún problema como box-to-box con este Acuña. La distribución, un poco más de lo mismo. Como pases que se hacen con un MC los vas a hacer bien con este jugador. Y el 9 en tiro no es tan sólido como los dos anteriores, pero sí es un 9. De las tres ocasiones que tiré con este Marcos Acuña o cuatro ocasiones, metimos dos goles que la verdad no están nada mal. La mejor manera de escribir a este Marcos Acuña Festival de fútbol de 94 es que la verdad es la mayor sorpresa de las cartas que he probado hasta ahora. Es muy bueno, yo esperaba decir otras cosas antes de probar al jugador, pensé que iba a ser un jugador con ciertos detallitos genéricos en algunas cosas. Pensé que iba a estar un poco en desacuerdo con lo que tenía que decir Fra Filter y algunos otros compañeros que ya probaron esta carta. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Es muy muy bueno esta Acuña, es un jugador que por 500 mil monedas. Si tienes un equipo de la Liga Santander o te salen transferible o lo quieres meter en tu equipo, no te lo puedo recomendar más. Es de verdad muy pero muy bueno en FIFA 21 y todavía tiene potencial de ser mejor. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se viene la review de Llorente el día de mañana, probablemente mañana voy a estar abriendo recompensas a las 10 u 11 de la mañana hora México. Y después se viene el sobre de FOF asegurado que también vamos a estar abriendo en stream. Les dejo el enlace de Twitch en la descripción de este video y también el enlace de mis otras redes sociales al igual que las redes sociales de Censhards Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.